Desde mi habitación. El pequeño vendrá a ser mil, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Isaías 60, verso 22. Las obras para el Señor con frecuencia comienzan a pequeña escala y no son menos importantes por eso. La debilidad educa la fe, acerca a Dios y gana gloria para su nombre. El premio es una promesa de crecimiento. El grano de mostaza es la más pequeña de todas las semillas y sin embargo se convierte en una hortaliza y se hace árbol. Con ramas que alojan a los pájaros del cielo. Podemos comenzar con uno, aunque sea el pequeño, y sin embargo vendrá a ser mil. El Señor es grandioso con la tabla de multiplicar. Juan a menudo le dijo a su siervo solitario, te multiplicaré. Confíen en el Señor cuando sean solamente uno o dos, pues Él estará en medio de ustedes si están congregados en su nombre, el pequeño. ¿Qué puede ser más despreciable a los ojos de aquellos que cuentan cabezas y pesan fuerzas? Sin embargo, este es el núcleo de una gran nación. Solamente una estrella brilla inicialmente en la tarde, pero pronto el cielo está cubierto de innumerables luces. Tampoco debemos pensar que la perspectiva de crecimiento sea remota, pues la promesa es, yo Jehová, a su tiempo, haré que esto sea cumplido pronto. No habrá una prisa prematura, como esa que puede verse en reuniones agitadas. Todo será a su debido tiempo. Sin embargo, no habrá ninguna demora cuando el Señor se apresura. Su velocidad es gloriosa. Milagro La esencia de un hecho que constituye una prueba clara e inequívoca del poder de Dios. La esencia de un hecho que constituye una prueba clara e inequívoca del poder de Dios.